El excelentísimo señor Juan Carlos Marela, presidente de la República, lo recibimos con un fuerte aplauso. El excelentísimo señor presidente, que es acompañado por la vicepresidenta Luisa Trevo de Fernández, directora de Plante y la viceministra de Educación. Una vez más, un fuerte y caluroso aplauso. El excelentísimo señor presidente de la República, lo recibimos con un fuerte y caluroso. Por favor, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su casa. Una vez más, le damos la cordial bienvenida. Vamos a dar inicio a nuestro acto con la entrada de los alumnos graduandos. Por favor, les solicitamos ponerse de pie y recibirlos con un fuerte aplauso. Los estudiantes, primer puesto de honor, Núñez Pinzón, Gensel Martínez. Segundo puesto de honor, Hernández Bosques, Yema Monaco. Menciones honoríficas, primer mención honorífica, Batista Serrano, Juan Luis Elizabeth. Segunda mención honorífica, Montemayor Conel, Chubia, Ejitar. Tercera mención honorífica, Caballos Rodríguez Dicel Cristina. Cuarta mención honorífica, Bernal García Chenia Rubí. Quinta mención honorífica, Guerra Ramos Liza Coru. Séptima mención honorífica, Atención Gloria Alejandra. Y recibimos al derecho de los estudiantes graduandos. Por favor, los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Los estudiantes graduandos están en la compañía de sus profesores, consejer. Una vez más, la emoción embarca a esta comunidad educativa. Y los hacemos sentir con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Los estudiantes graduandos entran en la compañía de sus profesores, consejeros y al compás de la y cada uno de los asistente, que sus celulares compartan la alegría y la emoción que sentimos! Por favor, recorrerlos en modo silencio, ya que este es un momento muy especial para nuestros estudiantes y para la familia educativa del Centro Bilingüe La Primavera. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a este solemne acto. Y nos acompaña el reverendo Jorge Mendoza, quien es el Vicario de la Catedral Santiago Apóstol. Muy buenas noches, ingeniero Juan Carlos Varela, presidente de la República de Panamá, autoridades de la Mesa Municipal, invitados especiales, colegas, padres y madres de familia y queridos jóvenes. El escenario que en este momento estamos viviendo en este día permite conjugar la emoción y la alegría que detallan todos los que estamos presentes y los no presentes. Alegría y emoción por haber cumplido con una etapa de la vida de estudiante donde es parte de un sueño adelgado y a la vez gratificante. Hay quienes pensaban que soñar era una etapa. La vida nos enseña y nos da sorpresas. Ayer es de centro educativo solo como mía, de jardín de infancia a un centro grado, de básica general, pero la gozadía y la perseverancia entre docentes, administrativos y estudiantes. En especial, los de la banda de música dialogaron con el ingeniero Juan Carlos antes de llegar a la presidencia y le dijeron casi a llantos que le crean a la premedia y su recuenta fue él. Si llego a ser presidente, elego este centro educativo a una media. Iniciamos este proyecto en el 2012. Un grupo de educadores y el personal de planta de Nueva Educación iniciaron este increíble proyecto. Puedo mencionar al profesor Juan Julio Mundo, la profesora Lina Marbella, el maestro Javier Jiménez, que orientado por la profesora Jaramita Figueroa y el profesor Daniel Mujica, que en esos momentos era su director técnico docente de la región educativa de Veracuas. De igual manera, al licenciado Rortán Pineda y al licenciado Ronald Campe, por la perseverancia para ellos solicito un fuerte aplauso. Señor presidente, hay un proverbio muy conocido en el albor popular, el que persevera alcanza. De esta manera le solicitamos unas aulas o salones de clase que usted dio la orden de construirse ahí, pero cambió la misma y nos agrega cuatro aulas más, indicando en mi Dios construirlas con área condicional. Señor presidente, muchas gracias. No hay palabras para agradecer. Siendo que hemos avanzado, y es nuestro compromiso seguir avanzando, para brindar a nuestros estudiantes de prejardín, a lo mismo grado, una educación de calidad, con eficiencia y eficacia. Hoy me permito anunciar que después del Centro de Educación Básica General de la Primavera, a través del decreto 446 del 14 de agosto del 2018, pasa a ser Centro Educativo Bilingüe en la Primavera. Sí es cierto que hemos crecido en uso de la tecnología, en calidad de formación del personal docente, en infraestructura y otras áreas también. Es cierto que es necesario y estamos a medida de dos obras que solucionarían problemas de hacinamiento por falta de aulas. Y en Ignacio, requerimos de la aprobación de planos de construcción y infraestructura nuevas. Y el proyecto de la Casa de Ignacio, que somos del convencimiento que dentro de poco será una realidad. Jóvenes estudiantes, el producto de este proceso me permite decirles que ustedes llevan las herramientas indispensables para afrontar cualquier reto. Ya lograron cruzar algunas de las herramientas primordiales. Están pidiendo su primera promoción, al igual que desde este centro. Son todas personas increíbles. Y a partir de este momento, son alumnos egresados. Siéntanse orgullosos y no olviden su alma madre. Felicidades. A las autoridades de su conjunto, desde el señor ministro hasta el último en Gerardía. Quiero decirles muchas gracias por lo que han hecho por el crecimiento de este colegio. Padres de familia, continúen transmitiendo valores positivos. A sus hijos dándole más sentido de pertenencia a su escuela, de su comunidad. Y apoyen siempre a sus hijos para que sean a futuros hombres de bien. Feliz Navidad, próspero año nuevo y muchas gracias. Nuestro agradecimiento a la Magíster Eloisa Trejo de Fernández, directora del Centro de Educación Bilingüe La Primavera. Ahora, pasamos al siguiente punto. Intervención del estudiante de mayor índice académico, Geisel Magdiel Núñez Pinzón. Fuerte el aplauso. Aplausos. 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 A lo más alto de tus esperanzas. A las ventanas de tus oportunidades. Y a los lugares más especiales de tu corazón ha conocido. Anónimo. Muy buenas noches. ¡Excelentísimo señor presidente Juan Carlos Barrera Rodríguez! Su exterentísimo ministro de Educación Ricardo Consón. Magíster Eloísa Trejo de Fernández, directora de nuestro tratero. Magíster profesora Ana Pineda, subdirectora. Magíster Paula Eze Castillo, subdirectora. Invitados especiales. queridos profesores y maestros que nos acompañan, compañeros graduandos, invitados todos. Quiero iniciar dándole gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí presentes y poder celebrar la dicha de graduandos, finalizando una etapa más de nuestra vida, pero aún quedarán muchas más. Recuerdo aquel día en el que entramos a esa aula de clases, empezando un ciclo nuevo, reencontrándonos con amigos y reconociendo a muchos más. Esas aulas que pueden contar historias, dejando pensamientos, sentimientos y donde con esfuerzo logramos superar los diferentes retos de cada año. Cada uno de nosotros ha dejado su propia marca, ya sea por una presentación en clase, por una respuesta dada a un profesor, por esa nota que se sacó en una asignatura, o lo más importante, la huella que nos hemos dejado los unos a los otros, simplemente por el hecho de habernos conocido. Y conocer a personas en meses o años, te hace que no las olvides nunca y que siempre las lleves contigo. Quiero compartir con cada uno de ustedes, compañeros y amigos, la felicidad que en estos momentos podemos tirar atrás, ver la meta establecida y decir con voz alta, lo he logrado. Para mí, ha sido un honor haber compartido con ustedes cada una de esas aulas y esos momentos vividos. Agradezco a cada uno de esos amigos que estuvieron conmigo, me acompañaron y me apoyaron en las áreas frías, tristezas y en el tiempo transcurrido hasta alcanzar la meta. Un agradecimiento especial a dos personas que han sido pilares fundamentales en mi vida. Ellos son mis amados padres, Xiomara Pinzón y Carlos Núñez, quien con su amor y buenos valores me han convertido en lo que soy hoy. Gracias también a ustedes, profesores que fueron las estrellas que guiaron nuestro camino. Y fue un placer encontrar no solo a una estrella, sino a un firmamento completo que nos orientaron cuando estábamos perdidos y desorientados. Ustedes no solo irradian y luminosidad, sino que tienen el talento de transmitirlo. Gracias, queridos profesores, porque sin ustedes no estaría hoy aquí. Hoy estamos aquí celebrando todos los logros y éxitos alcanzados a lo largo de estos años. Después de días y noches de estudio, con esfuerzo y dedicación, nosotros y solo nosotros somos quienes debemos preguntarnos qué es lo que deseamos hacer con nuestras vidas e imponernos metas. Quiero culminar con el mensaje que dice equivocarse es parte importante del aprendizaje, pues sin equivocaciones no hay presumiendo por el voluntario. Muchas gracias. Seguidamente vamos a la entrega de obsequios a los estudiantes de los puestos de honor de nuestra primera promoción. Vamos a recibir al primer puesto de honor Núñez Pinzón Heysel Maguiere. ¡Fuerte el aplauso! Hace la entrega, su excelencia, el ingeniero Juan Carlos Varela, la profesora Eloisa Trejos de Fernández, la directora del Centro Educativo Bilingüe. En estos momentos, Heysel recibe obsequios, quien es la estudiante del mayor índice académico. La historia se escribe hoy, ya que es nuestra primera promoción. Heysel, el nombre quedará grabado para la historia. Profesor, que me acompaña. Segundo puesto de honor recibe Hernández Bosques, Irma Milagos. El segundo puesto de honor deja una huella recordada siempre como una excelente estudiante que participó en cada una de las actividades del prestigioso plantel. Despedimos a Irma Milagos en este momento y recibimos al estudiante del tercer puesto de honor, Concepción Muñoz César Ezequiel. Agradecemos al excelentísimo Centro Educativo La Primavera. Vamos a dar un fuerte aplauso y nos vamos a deleitar con esta pieza ¡Christmas Rock! ¡Gracias! 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 Ministra de Educación, María Castro de Tejera. Fuerte el aplauso. Magíster Eloisa Trejos de Fernández, directora del Centro Educativo Bilingüe La Primavera. Magíster Ana Pineda Quiel, subdirectora técnico docente del plantel. Magíster Paula Castillo, subdirectora técnico docente del plantel. Ministro de la Presidencia, Jorge. Honorable Diputado Carlos Santana, a la Honorable Gobernadora de la Provincia de Veraguas, a las subdirectoras regionales, presentes, jóvenes graduandos de la promoción 2018, padres y madres de familia, invitados todos. En la noche de hoy, me dirijo a ustedes para dar el mensaje del señor Ministro de Educación, Ingeniero Ricardo Pinzón. Decía Aristóteles en algún momento, que las raíces de la enseñanza son amables. Sin embargo, la fruta es dulce. ¿Cuánta razón tenía? Tras varios años de estudio y un duro trabajo, hoy celebramos una grata recompensa, la culminación exitosa de una etapa de estudio en sus vidas. Graduarse no es solamente un privilegio, sino también una obligación con ustedes mismos, con sus familias, la sociedad y la patria. A partir de este momento tan significativo, el convertirse en egresados les dará más seguridad en los planes que deberán seguir para realizarse como buenos profesionales y lograr a plenitud en sus vidas el éxito. Cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes graduandos de esta promoción, tomarán distintos caminos hacia diferentes campos del saber. Uno se invitará en el campo científico, otro por la comunicación, las letras, la portabilidad y por el área vocacional o técnica, o también por el área docente. No importa desde qué campo lo haga, cada graduando representa una esperanza para el desarrollo de este país, que hoy más que nunca necesita ciudadanos con alto nivel de conocimiento, sólidos fundamentos en valores. Ustedes ahora son un rayo de luz que se enciende y que no se debe apagar para apoyar a Panamá con integridad ética y moral colectiva. La globalización del mundo en que vivimos representa un gran desafío. Los países van abandonando cada mes más las fronteras geográficas y viviendo el planeta digital, lo que promueve la migración entre países para combatir el intercambio de conocimiento. Panamá es un país que representa el centro de las Américas para conectar el mundo entero. Solo y únicamente el estudio, acompañado de una actitud sana, le brindará las herramientas para triunfar en esta sociedad global y lograremos ser más competitivos. Jóvenes estudiantes, usen y cultiven su conocimiento. Ese es un gran tesoro. Ahora vendrá una nueva etapa de formación, con objetivos más prácticos. En ella y al terminar su carrera, les tocará a ustedes seguir construyendo un país más equitativo. Aunque los veamos como jóvenes que están, pero a ustedes les va a tocar construir ese país más equitativo que todos queremos. Construyan un Panamá más solidario. Que el desarrollo económico, político y social, además de tecnológico, esté al alcance de todos. El sistema educativo se fortalece en la medida en que el resultado de la formación integral que les hemos ofrecido a través de sus profesores y que hoy formalmente certificamos. Se refleja en el ciudadano como oportunidades certeras. Aprovechenla en la búsqueda de convertirse en profesionales exitosos y seres humanos felices. De mi parte, como viceministra de Educación, agradezco y felicito a la profesora Eloisa y a la subdirectora y a todo su equipo docente por comprometerse con la formación de cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes, que sabemos que van bien preparados para los diversos colegios que ustedes emprendan a estudiar. Sabemos ese compromiso que todos han tenido porque he sido testigo de ello. Y también a los padres y madres de familia que están presentes, que son el pilar fundamental para la educación de sus hijos. Ese acompañamiento que ustedes le dan a sus hijos les va a garantizar que sean estudiantes exitosos, profesionales y de éxito. Por eso, mis felicitaciones a ustedes, padres y madres de familia, que son pilares. Además, a los docentes, por ese compromiso que tenemos con la educación de este país para sacar adelante a tanta niñez y juventud año tras año. De manera tal que nuestras felicidades a todos jóvenes estudiantes y siempre no se cansen, van a tener obstáculos, pero tienen que vencerlos para poder alcanzar el éxito, trasarse sus metas principalmente para que puedan al final concluir sus estudios universitarios, que es lo que el sistema educativo desea. Que todo estudiante que inicie sus años escolares, pues sea promovido. De esta manera, ustedes han sido promovidos y hoy se les certifica con la combinación de estudios hasta el noveno grado. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Agradecemos las palabras de la viceministra y seguidamente vamos a escuchar las palabras del excelentísimo señor Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de la República, al cual recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches a todos. Queridos estudiantes, la razón de ser de este evento, queridos profesores que tanto han cuidado estudiantes por más de nueve años, querida banda que siendo alguna es un símbolo de excelencia de lo que representa la Escuela de la Primavera para Santiago, para Everagua, pero sobre todo para Panamá, queridos padres de familia, a quienes felicito por su compromiso, por sus hijos y con esta escuela. Ministro Jorge González de la Presidencia, su excelencia María Castro, viceministra de Educación, honorable señora Luisa Trejo de Fernández, directora del Colegio Bilingüe de la Primavera, honorable señor Gabriel Mujica, director regional de Medio Uruguay de Santiago, representante padre Jorge Mendoza, padre de la Catedral de Santiago Apóstol, honorable diputado Cato Santana, el día de Gobernadora y ahora presente, directores, gerentes, administradores de la institución del Estado, estudiantes Eisel, Manuel Núñez, Quilzón, estudiantes de mayor inicio académico, cuerpo docente, graduados, padres, familia, a los medios presentes y a toda la comunidad. Antes de empezar, quisiera pedir un fuerte aplauso para los graduados por el esfuerzo que han hecho. Quise trasladarme de la provincia de Darío, en donde vengo, de Metetín, a cumplir con este compromiso, cuando la directora me invitó, ya tenía el compromiso de Darío en Prello, y quise cumplir con estos muchachos, con ustedes y con el colegio, porque para mí la Primavera es una escuela de excelencia, es un modelo de la educación pública del país, y es el primer día que vi a estos muchachos de la banda que visité la escuela, se dio un compromiso de respaldo en todos sentidos. Y esta primera grabación de este grupo de estudiantes, 159 estudiantes de Senadora Goya y Premedia, fue un sueño compartido, con la directora, con los docentes, con varios de los jóvenes de la banda que no querían salir solo de la primaria y no tocar más de tres años para su colegio, pero sobre todo un sueño compartido con todos los estudiantes de la Primavera. Ampliar el colegio con sus 1.800 estudiantes ahora, 108 profesores dedicados a estos jóvenes, pero sobre todo con el compromiso de fortalecer la educación de estos estudiantes, quisimos ampliar este colegio que fue el colegio premedio. Visitamos el colegio, ampliamos sus capacidades deportivas, mejoramos sus instalaciones, construimos de una forma muy rápida, con respaldo del Ministerio de Vivienda y el director regional, las primeras aulas, para poder avanzar así, a ser octavo y no menos. Avanzamos con los decretos para establecer la premedia. Y para mí es un orgullo, hoy, poder estar presente, presidir esta graduación, no solo con una primavera, ya con escuela premedia, no solo con una primavera certificada como una escuela bilingüe, donde gran parte de sus profesores también han quejado al exterior a fortalecer sus capacidades, sino también con una primavera que es una gran familia, que es Santiago comprometida con el futuro de la educación. Y antes de terminar el mandato, porque ya está a punto de revendarse un contrato que necesitamos de más de 7 millones de dólares de inversión, vamos a dejar, directora de construcción, las tres aulas, la biblioteca, las gradas y todo lo que hace falta al colegio para poder seguir avanzando a construir la primavera. Aunque cuando las obras terminen, cuando venga al colegio, no seré el presidente Varela, pero seré siempre el amigo de la primavera, que estará siempre con ustedes apoyadas y que estará siempre con los estudiantes. Mi admiración y respeto por los docentes, por la directora, por los estudiantes, por la banda, no tiene nada que ver ni con mi posición actual de presidente ni con política partida. Tiene que ver con excelencia, tiene que ver con compromiso, tiene que ver con fe, tiene que ver con voluntad, tiene que ver, ¿sabes con qué? Con trabos un equipo. Porque cuando uno ve esta escuela, uno siente la presencia de todos, una gran familia, los padres de familia presentes aquí. Si los padres de familia no se hubieran involucrado, el colegio nos ha involucrado, no contamos con la banda que contamos, con el compromiso que contamos los estudiantes. Y eso es lo más importante, una comunidad educativa. Yo siempre hablo de comunidad. Cuando volví a los 10 de noviembre a la Villa de los Santos, trato de explicar lo que nos dejaron nuestros antepasados. ¿Por qué la iglesia de la Villa de los Santos tiene una puerta lateral? Porque era como nuestros antepasados querían que viviéramos en comunidad. Porque por la puerta lateral se salía, después la misa y se compartía en el parque, en la comunidad. Se veía a quién iba bien, a quién iba mal, a quién le faltaba algo. Y eso es lo que tenemos nosotros que seguir fortaleciendo. La Primavera es un ejemplo de una comunidad educativa. Y por eso estos hombres van a ser grandes profesores en el futuro. Por el compromiso, y la verdad es que me alegra mucho ver a los 108 profesores cómo acompañan a estos estudiantes la forma en que les tengo un fuerte aplauso para los docentes porque la verdad es que es un pesado sencillo. Es un pesado sencillo, pero es una formalidad con la celebridad del evento. Cuando yo salía a la base Senafrón y de repente me cambiaba y trataba de estar preparado para este evento, aunque siempre no está preparado, pero quería también acompañarlo al evento sin que el protocolo me dijeron cuál era el código. Yo sabía que venía la Primavera y que tenía que estar en San Corbana porque es que es un colegio de excelencia donde sus maestros han dado lo mejor para sus estudiantes. Sus padres de familia visten a estos jóvenes en la banda para que hagan estas grandes presentaciones. Por eso yo los invito a que sigan trabajando de esta forma. Que los 1.800 estudiantes de la Primavera con sus 3.600 padres, con sus 108 profesores, sigan siendo una comunidad sana aquí en Santiago, aquí en Peralba. Una comunidad sin ningún tipo de división, unidos con una sola meta, que es la educación de estos jóvenes. ¿Qué es el motivo que nos trae aquí hoy? Yo les quiero pedir a ustedes jóvenes, avance, ustedes van a ser grandes profesionales, quiéranselo uno a los otros, no permitan que nada los delira. Estamos a 4 meses de un terror electoral, eso es la democracia, eso pasa, el soberano habla y el cobre es su gobernante. Todos somos iguales ante Dios y lo más importante es que ustedes sigan siempre unidos como la clase 2018 de la Primavera, que avance en la Luracá, que avance en el I.P.O., que avance en las colegas que van a la normal, a su educación media, pero lo más importante es que sigan esmerando por dar lo mejor de ustedes. Ustedes todos han hecho el mejor esfuerzo para estar aquí hoy. Impactante ver cómo las mujeres han dominado y hay que reconocerlo. Los bienes, así que a los muchachos, más jóvenes y a los profesores hay que seguir buscando que los jóvenes también estudien más. Es impresionante también ver cómo esta escuela se sigue fortaleciendo, cómo esta escuela sigue siendo un modelo y cómo muchas escuelas del país empiezan a buscar llegar donde está la primavera. Y yo por eso estoy aquí hoy, porque uno tiene que de una forma u otra destacar cuando las cosas se hacen bien. Y ya aquí en Santiago hay varios colegios primarios que están haciendo un gran esfuerzo con su banda, con sus instalaciones, con sus docentes para seguir adelante. Santiago es el centro de educación del país. Aquí estudió mi madre la normal de Santiago, por eso para mí es muy especial venir a Santiago. Es donde están nuestros educadores, educadores que se van a las montañas, a las provincias, a la comarca, a enseñar. Santiago tiene una economía grande, Santiago se está renovando, se está construyendo un nuevo sistema de sanidad básica para toda la ciudad. Se construyó un complejo habitacional de más de mil viviendas que permite que ninguna sola familia de Santiago en este momento viva un asentamiento informal. Todos los viviendas se están construyendo un nuevo parque para la ciudad y se seguirán construyendo muchas obras pero lo más importante es que se está construyendo en equipo un modelo educativo público que es de primer mundo. Y eso es lo más importante porque la educación es lo que más permite la movilidad social, lo que va a permitir a estos jóvenes avanzar. Y a ustedes, queridos muchachos, ustedes son el futuro. ¿Por qué la primavera del INICLE? Porque muchos de los empleos que está creando nuestra economía requieren el idioma inglés. conectividad aérea, conectividad marítima, el sistema financiero, el turismo, nuestro centro político, la gran parte de los empleos que se crean en estas áreas de la economía de servicio requieren el idioma inglés. Y también los panameños estamos llamados a ser ciudadanos responsables del mundo porque es la vocación de nuestra posición geográfica. Estamos en el centro del continente americano, fuente del mundo para son del universo, ciudadanos responsables del mundo. Y a los tres dominados de idioma inglés se van a poder comunicar con personas de los cinco continentes y consolidar esa vocación de Panamá de ser un país de unión, de ser un país de paz, de ser un país de fe. Y por eso yo estoy optimista al verlo a ustedes que dio 150 estudiantes en una noche tan especial como en que se gradúan. Den lo mejor que ustedes ahora que avanzan a la escuela media. Sigan llevando el nombre la primavera en alto donde van a la educación secundaria o a la universidad cuando ya terminen esa escuela secundaria. Sean grandes profesionales, grandes panameños y panameñas porque ustedes van a seguir siendo grandes en este país. El futuro que tienen por delante es un futuro promisorio. Han asistido a una excelente escuela. El Estado ha cumplido con ustedes. No el gobierno, no el presidente, el Estado panameño les está permitiendo una escuela ampliada, una escuela que se da en 27 millones de dólares, una escuela con profesores bilingües, una escuela con profesores que se pudo mejorar sus ingresos, una escuela que muy pronto va a tener una inversión importantísima. Se fortaleció la VECO Universal que ahora le mejora a ustedes por pasar a media. Ese es el Estado panameño el que le está cumpliendo a ustedes. Por eso yo lo único que les recomiendo sean siempre leales al Estado. Lealtad al Estado no es lealtad a un partido, no es lealtad a un gobierno, no es lealtad a un dirigente de turno. es lealtad a un país, lealtad a una nación, lealtad a esa bandera que representa la unión de los dos partidos políticos en el momento. Luego de una guerra donde estaban enfrentados el Partido Liberal, el Rojo, y el Partido González Azul, sus dirigentes decían unirse para crear una gran nación en Panamá. Nuestra bandera es símbolo de unión en el país. Por eso siempre sean leales a sus banderas, sean leales al país. No importa la simpatía política, no importa la fe, no importa la raza de uno, lo importante es que vivimos todos en una hermosa tierra que se llama Panamá. Y quiero estar seguro que ustedes la van a seguir haciendo cada día una nación más grande por su compromiso, por su dedicación, pero sobre todo por su educación. Y aquí, en este colegio, han recibido la mejor educación que pueden recibir en un colegio público del país. Seguro pueden competir contra cualquier otro colegio del país. Solo les pido, sigan estudiando, sigan esforzándose y sigan dando lo mejor de ustedes. A la banda, sigan dejando grande a Panamá. Yo sé que lo que se grabó hoy les va a ser un momento muy especial cuando reciban su diploma, pero ustedes siempre serán parte de la banda en la primavera. Sigan compartiendo con sus compañeros, avancen a los otros colegios como grandes músicos que son. Sean parte de las orquestas sinfónicas juveniles que se están armando en el país. Sigan consolidando su carrera y sobre todo a los docentes. Sigan cuidando a nuestros estudiantes con el cariño y el compromiso que siempre lo han hecho. A la directora, siga siendo perseverante. A mí me gusta por su perseverancia porque si hay 10 metas y ya cumplió 9, usted siempre pregunta Presidente, ¿cuándo cumplimos con la décima? Y eso se trata de perseverar, perseverar, perseverar. Y aquí se perseveró para que este día fuera una realidad. Hace 3, 4 años, quién sabe todo era un sueño, pero hoy es una realidad. Primera graduación de estudiantes de noveno, premedia, de la escuela bilingüe, la primavera. Muchos dirán ¿qué se ha hecho en estos 4 años y medio? Yo no soy quien para decirlo. Serán los actos y todo lo que se hizo lo que hablará por sí mismo. Para uno, uno no quiere vivir en las obras, obras hacen todos los presidentes. Lo importante es vivir en el corazón del pueblo, que sepa que uno solo vino a la vida pública para servirlo, porque uno le tiene cariño a esta profesión, pero sobre todo cariño al país y al pueblo que le dio la oportunidad de servir. Y por eso quise venir esta noche acá. A pesar de las situaciones que puede haber en cualquier punto del país, para más un país en este noble, pacífica, san, esa es la mayoría del panameño. Aunque a veces los medios pueden reflejar situaciones que se dan, eso pasa en todos los países, situaciones complicadas, pero al final nuestro pueblo es un pueblo bueno, es un pueblo de fe. ¿Y por qué yo hablo de la unidad? Porque una noche como hoy, hace 29 años, fue una noche muy triste para Panamá, fue una noche donde las pasiones políticas llevaron a este país a los momentos más tristes que ha habido en la historia del país. y yo no puedo permitir que ese ambiente, esa tensión que se vivió hace 29 años en conflictos políticos, nadie lo quiera repetir en este país. Porque eso no sería un ejemplo para nuestros estudiantes y para las futuras naciones. por eso le pido a ustedes, queridos estudiantes, quiéranselos unos a los otros, dénse un fuerte abrazo, ustedes son hijos de la democracia, ustedes son hijos de una gran nación que se llama Panamá, una nación donde la diversidad no significa diferencia, una nación donde la diferencia de los señores no significa estar apartados los unos a los otros, por el contrario, tenemos una red común que seguir haciendo grande en Panamá. Yo les quiero pedir a ustedes esta noche que avancen a su educación media con fuerza, disfruten su verano, estudien con mucha pasión, con mucha dedicación, sean hombres y mujeres que contribuyen al crecimiento de Panamá. He querido esta noche también compartirles un pequeño obsequio a los 159 graduandos que se lo vamos a dar principalmente como una herramienta para que ustedes puedan con un compromiso, yo no les voy a dar un obsequio sino una herramienta y esa herramienta lleva un compromiso, ustedes van a un colegio de bilingüe, tienen mucho tiempo libre los fines de semana, van a tener meses de vacaciones ahora y por eso quiero sellar un compromiso con ustedes porque ya ustedes llevan una formación básica en inglés que cuando se gradúen de secundaria los 159 estudiantes que están aquí hoy llegan a un nivel 7 en el manejo del idioma inglés y para eso esta noche les quiero entregar a cada uno de ustedes con su diploma una herramienta de enseñanza que es un iPad para que lo tengan ustedes para estudiar pero esto esto ha acompañado un compromiso y se lo pido a los padres esto ha acompañado un compromiso que estos muchachos con la tecnología uno aprende a toda hora no importa donde uno esté uno puede aprender de historia de ciencia de todos entonces queridos jóvenes la educación es el futuro es el futuro de ustedes por eso esta es una herramienta para que ustedes se sigan educando sigan fortalecimiento sus conocimientos y avancen hacia ese sistema de educación bilingüe y que cuando un día como hoy en tres años les entreguen su diploma como yo se lo voy a entregar yo lo único que les pido es que así como les vamos a entregar su diploma que se lo van a entregar acá donde ustedes oyen cuando reciban su diploma en tres años cumplan no como Juan Carlos Varela cumplan con el Estado panameño que es el que les va a otorgar esta herramienta hoy y sean todos nivel 7 en inglés para que avanzamos a ser de Panamá esa nación grande con la que todos soñamos y con la que todos trabajamos que Dios los bendiga Feliz Navidad y prospero año de los dos mil y 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 de los dos mil hoy recuerdo que son Gelsen Martíen ellos reciben el certificado y reciben las medallas de honor que es un obsequio de la asociación de padres y madres de familia Gelsen Magdiel Núñez Pinzón segundo puesto de honor Hernández Bosques Irma Milanos Rebaño Rebaño recibe también la medalla El tercer juez por honor, Concepción Muñoz César Estequiel. Menciones honoríficas, Primera mención honorífica, Bandista Serrano, Juan Luis Elizabeth. Y ahora seguirán sus regalos. Música Segunda mención honorífica, Montemayor Flores, Vianel del Carmen. Música Tercer mención honorífica, Caballo Rodríguez Giselle Cristina. Música Música Sexta mención honorífica, Atencio O. Victoria Alejandra. Música En estos momentos, invitamos a la licenciada Melissa Arjona de Espino, para que acompañe al excelentísimo señor presidente y a la profesora Eloisa, a la entrega de becas a los tres primeros puestos de honor. La recibimos con un fuerte aplauso. Aplausos Primer puesto de honor, Núñez Pinzón, Giselle Martiel. Segundo puesto de honor, Hernández Bosques Irma Milagros. Aplausos 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 Vamos a hacer entrega de los certificados por consejerías Acompañan igual los consejeros, su excelentísima licenciada, el ingeniero Juan Carlos Varela Rodríguez y la profesora Eloisa Iniciamos con el noveno A Consejería de la profesora Selmira Carrasco Los recibimos con un fuerte aplauso Abrego G. Ángel Jesús Abrego H. Ángelis Nazaret Abrego Dorales Jaibe Abrego Jovailis Yacier Abrego Navarro Listeria Yadlin Abrego Navarro Listeria Yadlin Aguilar Reyes Alfredo Jesús Adonde Rodríguez Pablo Nairés Bernard Moreno Eugenio de Jesús Caballero, cabalera Anel Jair. González, Turunyos, Ana Isabela. Espinosa, Arvino, Angelín, Maribel. González, Mórica, Ilián, María. González, Ábrelo, Noelis, Jercárez. Marciaga, Anacora. Reyes, Calles, Joe, Alexander. Rodríguez, Batista, Daniel, Janín. Sáenz, Gaviria, de Vigalesis. Sáenz, Espinosa, Guarguanet. Sáenz, Espinosa, Guarguanet. Sáenz, Arroyo, Justi. Sáenz, Vázquez, Vézis, Vichén. Sáenz, Vézis. Sáenz, Pamela. Béa, Jarnillo, Sabín, Enrique. Santa María, Espinosa, Isabella, Yaminet. Santana Fonilla Aleksandra Santos Mojica Laura Morena Solis Accia Eslevi Aleksandra Torres González Monta Yamileno 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 Castellón Pérez Abad David Castellón Vega Francisco Javier Castellón Vega Francisco Javier Iorcio González Alexi Lomoyen Castellón Vega Francisco Javier Castellón Vega Francisco Javier ¡Gracias! 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 ¡Gernández Guardélez! ¡Natalie García! ¡Gracias, Natalini! ¡A Natalii! ¡A Natalii! Mojica Ureña Gabriel Alejandro Morales Sánchez Vienta Áñez 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 PINILLA HERRERA 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 Ramón Nero, José Cristiano. Luis Sánchez, Jaro, Andriček. Luis Sánchez, Jaro, Andriček. De esta forma, escribimos el noveno B. Ahora llamamos al noveno C, Consejería del Profesor Eliezer Puga. García Celes Lissamanda. Martínez González Cristiano. Mena Chávez, Jaro, Andriček. Mena Chávez, Jaro, Andriček. Mena Chávez, Jaro, Andriček. Ortega Férez Carlos Piafán Ortega Férez Carlos Piafán Ortega Férez Carlos Piafán Ortega Férez Carlos Piafán Ribera Aguilar, Alina Amaya Rodríguez Ríos Adriana Letizia Rodríguez Rodríguez Melanín Teresa Rodríguez Rodríguez Estefanía del Carmen Rodríguez Santos, Jennifer Juliana Santiago Palacio Juan Carlos Santos, Cruz, Israel, Eliezer Rodríguez 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 Santos, Cruz, Israel, Eliezer Villarreal Mariota Francisco Miguel Rodríguez Santos, Cruz, Israel, Eliezer 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 Rodríguez Santos, Franz Baltoya Rodríguez Santos,environ Soltieout, Israel, Eliezer Rodríguez Santos,айн Commerce, Gabriel, Eliezer ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muchas felicidades! ¡Gracias por ver el video! ¡Mira acá!